En estos momentos, familia, hemos llegado al momento columna de este espacio televisivo que es el giroscopio. En este maravilloso momento donde Dios nos permite hablar con Él. Entonces allá en tu casita quiero invitarte a que prepares tu corazón, a que pongas esas necesidades que Dios quiere escuchar, pero que seas tú quien se las digas. Entonces cantamos, invocamos la presencia del Espíritu Santo para iniciar este momento. Bendito Dios. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Espíritu Santo Derrama tu lluvia Derrama tu unción Espíritu Santo Derrama tu lluvia Derrama tu unción Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Derrama tu unción Espíritu Santo Señor, Señor, que inspiraste en este hijo tuyo San Ignacio de Loyola, Señor Jesús, para que nosotros podamos acercarnos más a ti, bendito Dios. Señor Jesús, te presentamos nuestros corazones, Señor Jesús. Te presentamos nuestros corazones, Jesús. Tómalos Perdónos Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús. Jesús, en este momento todos estamos reunidos con nuestros corazones en las manos, Señor Jesús, para ofrecerte nuestras mentes, Señor, para ofrecerte nuestros corazones, mi Dios, Dios poderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo pido una vez más ese Espíritu Santo, un Espíritu Santo dador de sabiduría, dador de discernimiento, Señor, para todos los que estamos aquí presentes, mi Dios, y para todos los que están en sus casas, escuchándonos o viéndonos, mi Dios, con ese mismo Espíritu Santo, revoloteate en cada uno de tus hijos, Padre, para que todos podamos vivir esa espiritualidad de corazón, para que deseemos ser santos, bendito Dios, porque en ti hay santidad, mi Dios, te voy a entregar a todos mis hermanos, Señor, para que tú lo arropes con ese Espíritu Santo, lo añoñes, lo abraces, lo apapaches, Señor, y le des ese deseo de buscar más de ti, de conocerte más, bendito Dios, de entregarte cada día sus defectos, para que tú los conviertas en virtudes, mi Dios, bendito Dios, te ofrezco a todos mis hermanos, mi Dios, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, nos descerramos con la bendición, partida por nuestro Padre, bendito Dios, gracias, que el Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, que ese Dios de amor, de misericordia, bendiga a cada uno de ustedes, a sus seres queridos, a sus proyectos, a sus vidas, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, hasta la próxima, y gracias, bendiciones, Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés, para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, 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 Chiquitos.